Buenos resultados se obtuvieron en la Semana Nacional de Salud del Adolescente con las actividades realizadas en el marco de esta fecha. El director de Atención a la Juventud, Héctor Martínez Ramírez, comentó sobre las actividades realizadas en la que se contó con la participación de diversas dependencias y un buen número de jóvenes. Pues la semana pasada estuvimos realizando pláticas en todas las secundarias públicas y los preparatorios de Cozumel. Esto fue con motivo de la Semana Nacional de Salud del Adolescente en donde participó la Dirección de Juventud en coordinación con otros espacios de atención a la juventud como lo son Centros Nueva Vida, el grupo Go Joven, estuvo participando también la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección de Desarrollo Social. Y pues bueno, el motivo de esto fue llevar pláticas a los jóvenes de todas las escuelas secundarias y preparatorias de Cozumel en el sentido de la prevención. Esto, pues estuvo como resultado que jueves y viernes impartieron estas pláticas a 85 grupos de la comunidad. Esto como resultado es un impacto directo en 3.500 jóvenes. Y las pláticas fueron, por ejemplo, en la cuestión de prevención de accidentes automovilísticos, particularmente las motocicletas. Eso fue a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Estuvo apoyando los Centros Nueva Vida con la prevención de adicciones, Cojoven con su participación previniendo los embarazos no deseados en jóvenes. Y por supuesto, la salud sexual y reproductiva. Estuvimos también recibiendo pláticas sobre la prevención del dengue a través del desarrollo social. Y bueno, todo esto fue con toda la intención de que los jóvenes tengan a la mano la información adecuada. Y por supuesto, pues previniendo cualquier situación en la que puedan ser vulnerables los jóvenes. Martínez Ramírez destacó que la participación de los jóvenes fue muy buena, ya que mostraron interés en temas como la salud sexual y prevención de adicciones. Nuestro presidente municipal ha sido muy enérgico al hablar de que en juventud es el principal promotor del bienestar de los jóvenes. Y bueno, por esa razón es que se implementaron estas pláticas en todas las secundarias y preparatorias de Cozumel. Y la respuesta de los jóvenes ha sido, como siempre, muy abierta y muy participativa en el sentido de que estas pláticas son de su interés. Sobre todo en la cuestión de adicciones y en la cuestión de prevención de embarazos no deseados, han sido de los temas que más les han llamado la atención a los jóvenes. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, en la cuestión de los accidentes viables, yo creo que la participación de los peritos fue muy acertada. Porque las motocicletas es de lo que más andan los jóvenes hoy aquí en Cozumel. Y esa fue muy importante también para prevenir, pues, algo en lo que los jóvenes son muy vulnerables, accidentes, a final de cuentas. Finalmente dijo que se continuará con este tipo de acciones encaminadas a prevenir que la juventud de la isla se vea afectada por situaciones que realmente se pueden evitar, como lo son accidentes en motocicleta, que actualmente ocupan el primer lugar en cuanto a riesgos a los que está expuesta la juventud actualmente. Esto es permanente en el marco de la Semana Nacional, fue que se intensificó. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Go Joven, que ya estará en los próximos, a final de este mes, iniciando de nuevo su programa permanente por la isla, de estar dando pláticas sobre los embarazos no deseados y la atención de prevención de enfermedades venerias y demás. Esto ya se está realizando en los próximos días nuevamente. Y en general, a partir de esta ocasión, fue que nos pusimos de acuerdo, Centros Nueva Vida y algunos otros espacios, para ponernos de acuerdo y implementar programas en conjunto. Esto con la intención de evitar que los jóvenes pierdan clases en las escuelas, pero que sí llevemos la información adecuada a los jóvenes. Entonces, próximamente estarán escuchando ya de un trabajo más coordinado para beneficio de la juventud de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.